Tu fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Por ti me jodé la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y me jodé la vida entera No hubo razón para que tú te fueras No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi herida Tu fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Y revuélveme mis ganas de volar Te llevaste toda mi vida, te llevaste toda mi vida y mi corazón Devuélveme el amor, que tu alma me rubó, devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad, fuiste mi inmensidad, devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Quiero que todos hagamos palmas Rafa, la No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más No vuelvas más, a mis brazos Mentirosa 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 Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Gracias por ver el video